Pero creo que la inteligencia, el ánimo de esta generación que viene y de ustedes hará que no se cumpla ese escenario. Hola a todos y bienvenidos al Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y hoy tenemos el honor de estar con un verdadero erudito. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana, maestro por la UNAM y doctor por la Universidad de Navarra. Además, ha participado como profesor invitado en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Es egresado del programa de dirección del IPAE. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Formó parte del Comité de Ciencias Humanas y de la Conducta del CONACYT. Fue editor fundador de la revista de filosofía Tópicos de la Universidad Panamericana. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo que otorga la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y actualmente es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. También ha tenido experiencia docente en la UNAM y en el ITAM. Fanático de Aristóteles. Ha publicado al menos ocho libros sobre el tema y una veintena de artículos en revistas científicas internacionales y nacionales. Eso sin mencionar que ha escrito varios libros sobre temas de ética, política y hasta gastronomía. Incluso ha incursionado como novelista y algunas de sus obras han sido adaptadas al teatro. Publica eventualmente en el periódico Reforma y en El Norte. Y en la revista Letras Libres. Es columnista de la revista Itmo y además tiene que un blog donde escribe de análisis político. Por si fuera poco dirige y conduce el programa de radio El Banquete de Zagal. Donde trata temas de cultura general aterrizados a la vida cotidiana. Es miembro de la Academia Iberoamericana de Comunicación y Defensa de la Lengua Española. Y del consejo editorial de la revista Logo de la Asociación Española de Estudios sobre la Lengua, Pensamiento y Cultura Clásica. Un hombre que quiere llegar a aquellos que saben que la historia, la cultura y la filosofía son necesarias para diseñar una estrategia de vida. Que te va a invitar a pensar y a enriquecerte de una manera sencilla y divertida. Tenemos aquí a el doctor Héctor Zagal. ¿Cómo está? Qué honor. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo. Encantado de estar con todos ustedes y charlar, por supuesto. Pues muchas gracias. Es un honor tenerlo aquí. Doctor, después de mencionar todo su currículum, me llama mucho la atención que usted ha sido docente en varias ocasiones. Pero también ha estado conviviendo bastante con alumnos, con jóvenes, gracias al aula de clases. Pero también porque los invita bastante a su programa de radio. ¿Cómo usted ha percibido este cambio de a lo mejor generaciones de los estudiantes que antes vivieron la vida sin internet y ahora después de un rato han vivido todo este cambio tecnológico? ¿Cómo ha sido este cambio de generaciones? Vamos a ver, mira, yo sigo dando clases en preparatoria. Llevo ya 33 años dando clases en preparatoria y creo que tengo como un arco, ¿no? Yo te diría que ciertamente es mucho más fácil escribir hoy. Yo soy todavía de la generación o alguno de mis alumnos en donde tenías la gran inversión en una casa era tener una buena enciclopedia. Estas enciclopedias de 20, 30 volúmenes, donde a medianoche si estabas haciendo un trabajo con máquina de escribir, es decir, si te equivocabas había que corregir, si te equivocabas completamente había que recortar o corregir todo. Podías sacar de tu enciclopedia algunos datos, ¿no? Hoy por hoy eso es cosa del pasado, te equivocas, no tienes que borrar, puedes pegar, cortar. Antes se pegaba y se cortaba así, o sea, literalmente, ¿no? Y tienes prácticamente toda la información ahí en tu computadora. Yo diría que creemos que hay muchos más cambios de los que hay. En realidad yo creo que si bien es cierto que ahí está la información al alcance de la mano, lo que hace que un chico o una chica destaque es la habilidad de filtrar la información, la habilidad de buscar. Para buscar uno debe saber qué busca y si no sabes qué buscas, no lo vas a encontrar. Entonces yo creo que en realidad estas herramientas no han cambiado tanto como parece. Es decir, la gente antes sabía buscar en una enciclopedia y tiene el mismo principio, ¿no? Entonces yo creo que a veces pensamos que los cambios tecnológicos son mucho más radicales de lo que son y en realidad son cambios de velocidad, ¿no? A mí me parece que al final quien, el muchacho, la estudiante que sigue destacando, es aquella que sabe discernir. Dicho de otra manera, las computadoras te pueden contestar muchas preguntas, sí, siempre y cuando le sepas preguntar. Y por eso creo que hace 30 años y hoy el alumno, la alumna que destaca es la que sabe hacer las preguntas adecuadas. Y eso no lo aprendes en internet, eso lo aprendes en otra vida, ¿no? En la vida diaria, en el diálogo, en la conversación. Entonces creo que esa es una idea. Yo sí diría que hay un riesgo y es que somos dispersos, ¿no? Creo que está bastante bien estudiado ya, fuera de cualquier duda. ¿De esta generación en particular? Sí, de esta generación. Está bastante estudiado que su capacidad de atención es menor. Y en buena medida es menor porque tienes que atender tres o cuatro asuntos al mismo tiempo. Yo en general la impresión que tengo, y creo que la psicología y los estudios lo dan, es que es bastante mito esto del multitask. En realidad, si tú estás escuchando música, escribiendo un artículo, teniendo el WhatsApp y viendo quién subió en Instagram, estás perdiendo el tiempo. Entonces, al final y al cabo, creo que bien es cierto que puedes estar conectado, pero que la vida es de la gente que sabe enfocarse. Y enfocarse no solo quiere decir tener un objetivo a largo plazo, sino quiere decir tener un objetivo a corto plazo. Es decir, estos 10 minutos voy a hacer este ejercicio, voy a hacer este informe. Si nosotros no somos capaces de tener metas de corto, mediano y largo plazo y enfocarnos, el riesgo es que terminamos siendo, pues, dispersándonos. Pero también ha sido antes. O sea, quizá lo que sucede es que antes tenías la televisión, el radio, los amigos, el teléfono. Hoy por hoy todo lo tienes acá. Pero yo diría que es una época como otras épocas, con muchas posibilidades, muy divertida. Ahora, pero a lo mejor los voy a decepcionar, pero yo no creo que hay un cambio tan radical. En lo que sí creo que hay un cambio es en la tolerancia, para bien, es que nuestra generación, la generación de ustedes, es una generación infinitamente más tolerante. ¿Tolerante? Tolerante. Pareciera que los mensajes que recibimos es todo lo contrario, ¿no? Doctor, lo voy a detener un momentito. Me quedo con este tema porque está muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Héctor Zagal en el Club de Impacto. Estamos de vuelta en el Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y estamos platicando a gusto con el doctor Héctor Zagal. Hace un momento nos estaba contando cómo a lo mejor tenemos esta idea equivocada de que esta generación llamada millennials no son tan intolerantes como pareciera, como se dice. Doctor. No, vamos a ver. Yo creo que hoy por hoy somos mucho más tolerantes. Basta pensar en temas de sexualidad, incluso de política. Creo que nuestra generación es ciertamente más tolerante. Quizá lo que suceda es que a veces nos podemos esconder en el anonimato de las redes. Pero aún así, yo creo que es ese tema, el tema de hay muchas maneras de ver la vida y la gente está dispuesta a aceptarla. O sea, hay muchas opciones políticas, hay conversación, el tema de la moral, el tema de la religión. O sea, creo que prácticamente todo mundo estaría de acuerdo en que la libertad es algo muy valioso y la libertad de conciencia es muy importante. Yo creo que ha habido un cambio muy serio. Quizá en los últimos meses pueda haber un cierto enrarecimiento en nuestro país, pero aún así yo creo que hemos ganado en la tolerancia. Y de hecho, pues hay distintas concepciones de esta generación milenial, ¿no? Y yo me parece que uno de los factores, de los contextos importantes que habría que mencionar es que la generación milenial vivió una infancia donde no existía el internet. Vivió una infancia donde todavía era estar frente al televisor, salir a jugar con tus amigos. Si querías llamar por teléfono, era llamar a la casa y pedirle a la mamá de tu amigo que te conectara con tu amigo. Está fulanito. Exactamente. Entonces, y después llega el internet. Creo que es un contexto importante el tecnológico, pero ¿qué otros contextos crea lo mejor político que hayan afectado a la concepción de milenial? Vamos a ver, yo creo que sí hay algo que además no le han dado quizá la importancia y que tiene que ver con la tolerancia. Lo que cambia en los años 80 es la caída del muro de Berlín. El mundo antes se dividía en comunistas, socialistas y del otro lado capitalistas. Esto tenía matices, ¿no? El mundo libre, cristiano, occidental, detrás del bloque del telón de acero, el socialismo, el materialismo, etc. Yo creo que eso era muy importante. Pero la gente creía, y esto sí es la gran diferencia, la gente creía que la política iba a convertirnos en un mundo mejor. Es decir, creía en utopías, ¿no? ¿Qué es lo que el muro de Berlín enseñó? La caída del muro de Berlín lo que reveló es que los largos plazos parece que no funcionan. Y la gente dejó de creer en la política, dejó de creer que gracias al conocimiento del mundo podíamos tener un mundo mejor, transformar la historia. Y entonces, hoy por hoy, parte de esta tolerancia tiene que ver con una especie de escepticismo, ¿no? Cuando yo estudié, cuando yo estudié en la universidad, me acuerdo, en filosofía estaba muy ideologizada. La gente de la Panamericana era gente que tenía una visión cristiana del mundo y creía que había que cambiar el mundo desde el cristianismo, desde el libre mercado. La gente de la UNAM en su momento era al contrario. Había de todo, pero imperaba todavía la izquierda, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que nadie tiene como grandes convicciones, ¿no? En todo caso, ya nadie piensa en cambiar la historia si no hay pequeños microcambios. Voy a cambiar mi colonia, voy a defender a los perritos de tal lugar, voy a defender los árboles de tal lugar, voy a defender a los niños. Es decir, son microcambios, ¿no? Y de ahí nace un poco, a lo mejor, su misión de enseñanza, porque usted ha estudiado muchísimo, podría dedicarse solo a la investigación, pero a lo mejor también se está dando a esta labor a través de medios masivos de comunicación. Sí, vamos a ver, yo creo que siempre, digo, hay muchos perfiles. A mí siempre me ha gustado hablar a un gran público. Yo creo que la filosofía no solo es para los filósofos, sino que la filosofía tiene que decirle algo a la gente. Porque así nació, cuando uno ve cómo nace la ética, cuando uno, yo eso es el ejemplo que les pongo a mis estudiantes, Sócrates, Sócrates estaba, no había Starbucks, pero lo que había era portales. Y estaba en el portal, estaba en la plaza, platicando con los amigos, con sus amigos, y hacía preguntas, oye, ¿qué es ser amigo? ¿Qué quiere decir ser buen amigo? ¿Qué quiere decir ser justo? ¿Está bien esto que tú estás haciendo? ¿Qué quiere decir ser valiente en la guerra? El general este que acaba de regresar de la guerra, ¿crees que fue valiente? O sea, la filosofía, al menos la ética nace, no nace en el salón de clases, sino nace de alguna manera tomándose un café, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo la filosofía es simplemente una sofisticación de una plática de amigos. Los amigos no platicamos, no solo platica uno el fútbol, se platica el fútbol, pero hay un momento en que se termina hablando de las cosas importantes de la vida, que es la fidelidad, que es su noviazgo, que es el amor, que esperas, que es ser feliz. Y eso es la filosofía. Y me gusta porque usted tiene un libro enfocado a la felicidad un poco desde la perspectiva de Aristóteles. ¿Qué dice Aristóteles acerca de la felicidad y qué opina usted? Bueno, yo creo que la gran idea de Aristóteles es que la felicidad depende... A ver, Aristóteles decía que en la vida somos como un zapatero. Al zapatero le toca, decía, un pedazo de piel, bueno, malo, te toca el que te toca y no hay de otro. En cambio, dice, pero el zapatero lo que sí tiene, lo que puede controlar él es su habilidad para sacarle el mejor partido posible a ese pedazo de piel. Un buen zapatero, si le dan un pedazo de piel malo, pues sacará a lo mejor no unos zapatos muy elegantes, pero unas chanclas decentes. Si le toca un pedazo de piel muy bueno, sacará unos zapatos espléndidos. Una metáfora de que no controlas las cosas externas. Pero, y por eso no hemos de dedicarnos a pensar en aquello que no podemos controlar. No podemos controlar el país en el que nacimos, parte de nuestra salud no la podemos controlar, pero hemos de concentrarnos en lo que sí podemos controlar. Y si quieres te cuento una historia luego que tiene que ver con esto. Y un poco también es dentro de lo que sí podemos controlar, si uno no lo cambia... Así es. Así es. A mí me gusta poner un ejemplo que es de estos concursos de chef y que hay. Hay uno en el que llevan a unos chefs a una tienda de conveniencia. Y entonces tienen 100 pesos y 5 minutos para cocinar, comprar y cocinar con lo que hay ahí. Hombre, si yo entro a un lugar de estos, pues siempre digo, pues lo que mejor se me hubiera ocurrido es seguramente unas sincronizadas. Que hay tortilla de harina. Y hay un chef, no se me olvida, que entra, saca tortilla de harina, jamón, había una manzana, azúcar y un mezcal corriente. Y entonces lo que hace es, hace como una especie sincronizada, parte la manzana, la pone sobre jamón, tortilla de harina, manzanas, azúcar y la baña con el mezcal y la flamea. A ver, ¿es alta cocina? No. ¿Es mejor que lo que yo hice? Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos teníamos exactamente lo mismo, que él tenía la habilidad. Y entonces lo que Aristóteles nos enseña es a concentrarnos en lo que sí podemos controlar. Y lo que podemos controlar es nuestras emociones, lo que podemos controlar son nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestra manera de interpretar el mundo. A veces los hombres lo que hacemos es quejarnos de lo que no podemos controlar y en cambio olvidar aquello que sí podíamos controlar. ¿Qué es la felicidad? Es justo decir, bueno, pues hay cosas que son como son, pues me tocaron tortilla de harina, jamón y eso, y ni modo. Pero en cambio sí que puedo controlar mi manera de ser. Hay un ejemplo más muy real, muy de nuestro país. A ver, los mexicanos, varones, por definición el ochenta y tantos por ciento son prediabéticos en México. Somos como somos. ¿Lo podemos controlar? No. Y sin embargo, algo bueno, la noticia buena es que la diabetes 2, que es la diabetes más común en México, casi en todos los casos se puede prevenir. Y eso sí lo podemos controlar. No podemos controlar nuestros genes, pero sí podemos controlar nuestra actitud ante la comida y nuestros hábitos. Y la felicidad está en eso. Y ahí entra también la responsabilidad. Exactamente. Seguimos hablando después de un breve corte comercial. Estamos con Héctor Zagar. Este es el Club de Impacto. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el Club de Impacto. Yo soy Andrea Palacio y estamos platicando con el doctor Héctor Zagar. Hace un momento, doctor, estábamos hablando acerca de la felicidad y dónde entra ahí la responsabilidad. Bueno, el principal proyecto de nuestra existencia es nuestra existencia. Es decir, qué es lo más importante que tenemos nosotros, nuestra vida. Y el principal responsable somos nosotros. Creo que Aristóteles enseña eso. Es decir, está muy bien que pensemos en otros proyectos. A ver, pero el proyecto único y repetible es nuestra existencia. Y entonces hay que planearla, proyectarla, estudiarla y tratarla con toda la importancia. Y es muy curioso. A veces los seres humanos, eso lo veía Aristóteles hace siglos y es de hoy. Él decía, bueno, la gente vive al día sin darse cuenta que una existencia que no es planeada, que no es proyectada, es una existencia que no es, que no se controla. Creo que la ética por eso es busca de la felicidad. Y para tratar de conseguir la felicidad hemos de ser capaces de administrar la incertidumbre. La ética es la administración de la incertidumbre. La vida es incierta, el amor es incierto, la salud es incierta, el trabajo es incierto. Lo que hemos de aprender es a convivir con esa incertidumbre tratando de controlar lo que depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros somos nosotros mismos. Cuando nosotros somos víctimas de nuestras emociones, de nuestros apetitos, cuando son nuestras emociones, nuestros sentimientos los que nos dirigen, una existencia termina siendo una existencia como... Reactiva. Exactamente, ¿no? Reactiva. Es el resultado de factores externos. Las personas con éxito, aunque el verdadero éxito es ser feliz, lo demás da igual, depende justo de apropiarnos de nosotros mismos. Creo que esto es lo que la filosofía clásica nos enseña. Nadie sale, nadie nace siendo dueño de sí mismo. Y hay que adueñarnos de nosotros mismos a través de la virtud. Y una vez que somos dueños de nosotros mismos, podemos ir, pues, sorteando los escollos, algunos muy divertidos, otros menos divertidos, de una existencia incierta, ¿no? Creo que esto es la gran enseñanza de Aristóteles. Y esto a mí me parece que es lo que yo, al menos en alguna de mis clases de filosofía, intento mostrarle a la gente. Ay, pues, muchas gracias, doctor. Nos encanta que esté aquí platicándonos de esto. Está muy interesante. ¿Por qué no nos también platica toda la gente que nos ve, que nos escucha? ¿Dónde pueden saber más del doctor Héctor Zagal? Bueno, estoy en Twitter, arroba HZagal, Zagal con Z. Tengo un pequeñito canal de YouTube, Héctor Zagal. Y en mi Facebook, Doctor Zagal. Ahí voy subiendo efemérides, consideraciones de este tipo, videos, en fin, toda esta información. ¿Y el programa de radio? Bueno, el programa de radio está todos los sábados a las 5 de la tarde en Noticias MBS. Y es esto, es más o menos esto que acabamos de hacer con alumnos reales. Es decir, es una discusión, es una charla amable, simpática a las 5 de la tarde. Y están los podcasts en la página de MBS Noticias y en iTunes. Perfecto. Pues, doctor, mi última pregunta. Estamos en el Club de Impacto. ¿Qué necesitamos hacer para tener un impacto en el mundo? Ser dueño de nuestras emociones y de el modo como interpretamos el mundo. Ser dueños de nuestras emociones y de cómo interpretamos el mundo. Y una nada más por no desperdiciar que está usted aquí. ¿Para dónde van las nuevas generaciones? Hablamos de la generación milenial, pero ahora se aproxima la Z. Sí, yo creo que van a enfrentar un mundo muy duro. Muy duro, yo estaría aterrado, porque van a vivir 80 años, 85 años, quizá más, y el estado de bienestar se ha desmontado. Es decir, la revolución tecnológica hace que cada vez sea más difícil encontrar trabajo. La seguridad privada está colapsada. Es decir, es un mundo en el que yo creo que tendrían que estar ya pensando hoy por hoy en su futuro. Creo que será muy, muy, vamos a tener, bueno, yo no estaré, pero creo que se van a encontrar con un mundo de muchos viejos, con muy poco trabajo. Y además algo que no es culpa de esta generación, sino es culpa de otras generaciones, especialmente de las 60, el desprecio por la gente mayor. Este desprecio es tan importante que la palabra viejo y anciano se convierten en obscenidades y por eso tenemos que inventarnos palabras como eufemismos, como tercera edad. Entonces creo que va a venir, esta generación enfrentará una vejez, pero lo saben los economistas, dura, terrible, pero al mismo tiempo el lado bueno es que esta generación tiene iniciativa y está a tiempo de cambiarla, porque claro, ese futuro, esto no es una profecía que se vaya a dar, sino lo tienen en sus manos. Entonces yo creo que depende de lo que estén haciendo ahora y lo que vivirán en unos años. Creo que tienen que pensar esto, van a vivir 85 años, por lo menos. Y a lo mejor estar preparados, porque justo probablemente no tendremos jubilación. No, seguramente no la tendrá. Yo creo que hay que pensar en esto. Y ahorita está bastante de moda la generación milenial, que es la que acaba de terminar de ingresar al mundo profesional, pero se aproxima la generación Z que ya está en las universidades, que ellos jamás conocieron el mundo sin internet. Entonces, a ver, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, yo creo que es interesante como todos y yo sí confío en que estas generaciones con sus habilidades y con la tecnología podrán transformar este escenario que los economistas dicen que va a ser catastrófico, pero creo que la inteligencia, el ánimo de esta generación que viene y de ustedes hará que no se cumpla ese escenario. Claro, porque además a lo mejor nos pintan como características esta parte de les gusta tener experiencias y a lo mejor no tanto formar un patrimonio o distintas características, les gusta todo instantáneo, pero no necesariamente es algo negativo. Sí, vamos a ver. Yo creo que es como un mundo intermedio. O sea, creo que hay que pensar en el futuro, pero no tanto que no vivas el presente, pero no hay que vivir con tal intensidad el presente que olvides que vas a tener un futuro. Entonces, creo que es un equilibrio diferente y creo que el sentido del ahorro es muy, muy importante. O sea, creo que esta idea la tienen que tener clara. Van a vivir 85 años. Y entonces, o qué bonito, porque entonces qué maravilloso. Y la salud también cuidando. Y la salud. Y algo muy importante son las, es la afectividad. Fíjate que con esto ya si quieres podemos como cerrar una idea. Una vez decían, la vida es como ir al cine y ver una película que la puedes ver con muchas personas. Una, dos, tres, y está bien, pero al final sales del cine y vas a querer comentar con alguien la película. Y si con esa persona con la que viste el final de la película no viste el resto de la película, vas a tener poco de qué hablar. Yo creo que a los 85 años es donde se va a ver la importancia de tener amigo de toda la vida y de tener relaciones afectivas estables porque habrá que platicar con alguien de lo que viviste. Si no, va a ser muy aburrido. Y yo creo que eso se vive en el presente. O sea, una buena manera de pensar en el futuro es consolidar relaciones afectivas no efímeras, o no solo efímeras, y amistades. Pues muchas gracias, doctor. Nos encantó tenerlo aquí en el Club de Impacto. Gracias. Agradecemos mucho su presencia. Encantado. Esto fue el Club de Impacto. Estuvimos hablando con el doctor Héctor Zagal. Yo soy Andrea Palacio. Y recuérdense del impacto que quieren ver en el mundo. Hasta la próxima. Un saludo. Esaña M piano. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.